Hola, mi nombre es Josua Barca Bentaño y estoy aquí con mi compañero Martín Estay y el día de hoy vamos a explicarles sobre el programa de mejoramiento escolar. El PME se trabaja todos los años para mejorar la calidad de nuestra educación porque queremos ser el mejor colegio de San Felipe. El PME en su área de gestión pedagógica está dividido en tres objetivos. Gestión de currículum, gestión y enseñanza de aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de estudiantes. Hay varios equipos que trabajan en prueba de los niños y dentro de eso está el programa de integración escolar donde nosotros apoyamos a los niños que tienen dificultades o necesidades educativas especiales y también trabajamos con toda la comunidad escolar. Y frente a eso les entregamos las herramientas para que dentro de un equipo multidisciplinario ellos puedan tener todas las ayudas necesarias y puedan finalmente salir. Estoy preparado para el mundo en el cual se deben desenvolver. Todos los años los profesores nos cuentan cuáles son los alumnos que presentan algún tipo de dificultad o necesidad educativa y el equipo multidisciplinario del programa de integración realiza una evaluación de estos estudiantes. Los avances se van viendo en el día a día, en el proceso, en el clase a clase gracias a la planificación y el trabajo colaborativo en conjunto con el profesor. Nuestro establecimiento tiene acciones en el PME que se ven reflejados en el trabajo de aula. Nosotros tenemos que formar hábitos en nuestros alumnos que todas estas acciones vayan en beneficio del perfil de los alumnos que nosotros queremos de la Escuela José de San Martín. Como fonaudióloga nosotros trabajamos el lenguaje, ya específicamente trabajamos el lenguaje oral y nos preocupamos en que los niños puedan desarrollar este lenguaje, digamos, desde la parte comprensiva y desde la parte expresiva. Eso quiere decir desde el lenguaje que los niños son capaces de entender y el lenguaje que los niños expresan al momento de conversar con los demás. Esta fue la nota del PME. Esperamos que nuestro colegio siga mejorando día a día y nos vemos en la próxima nota. ¡Chao!